Aislinn Derbez y Mauricio Ottman nos vuelven a sorprender a todos sus fanáticos con su peculiar relación luego de su separación. Quédate con nosotros aquí en Famous Klaus Up hasta el final para que puedas conocer hasta el último detalle de esto que acaba de suceder. Amigos, agárrense con lo que les voy a contar porque nos acabamos de enterar que Aislinn Derbez está como la canción de Maluma. De vacaciones en Hawái, pero aparentemente ya no tiene un exnovio que le extrañe, sino todo lo contrario. Aislinn Derbez cuenta con una hecha pareja que la apoya absolutamente en todos los planes que ella tenga a futuro y pues estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para la felicidad tanto de Kailani, su pequeña, y por supuesto la de la mismísima hija de Eugenio Derbez. Muchísimos de nosotros el año pasado nos sorprendimos en el momento que Mauricio Ottman y Aislinn Derbez después de muchísimo tiempo pues confirmarían que su relación había llegado a su fin. En un momento que prácticamente toda la audiencia pensaba que era perfecto, sin embargo pues las relaciones se van deteriorando poco a poco y como por ahí dicen nada es para siempre, así lo fue el matrimonio de Aislinn Derbez con Mauricio Ottman. Pero a pesar de que pasaron muchísimos obstáculos dentro de esta separación, sobre todo porque Aislinn Derbez cayó en una depresión bastante dura, pues luego de algún tiempo Aislinn Derbez consiguió su talón de Aquiles y poco a poco fue escalando para salir de ese bollo y aparentemente está más feliz que nunca. De hecho para comenzar este 2021, pues Aislinn Derbez decidió irse de vacaciones a Hawái y pues está cliqueándola un poco a través de sus redes sociales. Pudimos notar que Aislinn Derbez no está sola y está nada más y nada menos con el canadiense, este guapísimo Jess de Roche que tiene pues una clínica de meditación, algo así y también se dedica a la fotografía. A pesar de que Aislinn Derbez y Jess de Roche pues no han confirmado su relación, pudimos notar que ambos están completamente juntos en Hawái ya que los dos pues a través de sus respectivas redes sociales postearían que estaban en el mar observando unos preciosos delfines nadando por ahí a pesar de que los comentarios de ambos fueron diferentes por parte. En la pantalla podemos ver que Aislinn decidió compartir este momento a través de un Insta Story mientras veía a los delfines pues el mismísimo Jess de Roche quiso compartir y plasmar este momento en su feed acompañado de un comentario que le estaba pasando bastante bien. Definitivamente los internautas no esperaron para reaccionar a esta situación y pues evidentemente están felices por la nueva relación de Aislinn Derbez pero esto no es todo amigos porque también pues la buena noticia de toda esta historia que realmente parece un cuento de hadas pues es que nada más y nada menos Mauricio Othman y el ex esposo de Aislinn Derbez estaría también muy contento de que Aislinn retome su vida y pues retome un nuevo amor. La semana pasada no lo hizo saber a través de un comentario en una entrevista en Suelta a la Sopa cuando dijo pues que él no era nadie para decidir si Aislinn Derbez podía estar o no estar con una persona que ella era totalmente libre de hacer lo que quisiera y por supuesto que estaba en todo su derecho. Definitivamente aquí en Famous Close Up no únicamente creemos en palabras sino que también nos gusta ver hechos y pues básicamente Mauricio Othman estaría demostrando su madurez y su calidad como hombre a través de distintas acciones porque mientras que Aislinn Derbez está de vacaciones en Hawái pues adivinen Mauricio Othman le está haciendo el favor de quedarse con la pequeña Kailani para que ella pueda disfrutar de unos días completamente románticos con su nueva pareja. De hecho Mauricio Othman actualmente estaría pasando unos días bastante duros porque el 30 de diciembre pues confirmarían la partida de su padre adoptivo cosa que realmente le dio bastante duro y está bastante deprimido. De hecho pues Mauricio Othman también estaría pasando algunos días en la playa pero muy diferentes a los que está pasando Aislinn Derbez. De hecho la situación para Mauricio Othman se trataría de esparcir las cenizas de su padre adoptivo frente al mar. De hecho pues Mauricio Othman está con la pequeña Kailani y nos han compartido varias fotografías donde ambos salen con mascarillas por todo aquello de la afección respiratoria y por supuesto se están cuidando más que nunca y pues Kailani está funcionando como un soporte emocional para Mauricio Othman. De hecho siempre lo ha sido ya que la pequeña pues representa el amor más grande para Mauricio Othman a pesar de que ella tiene una hija mayor. Amigos me encantaría saber pues si ustedes estarían dispuestos a realizar acciones como las que está haciendo Mauricio Othman de cuidar a los pequeñines mientras su ex pareja pues pasan unos deliciosos días con nuevos amores. Los leo aquí abajo en los comentarios y por supuesto que nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up así que no te me escapes y suscríbete aquí en el botoncito rojo. Nos vemos en la próxima.